Capítulo 24 Resolución Se ha comprobado que una total absorción del material presentado en este libro es capaz de subir el nivel de conciencia de una persona en un promedio de 35 puntos. Como el progreso promedio de la conciencia durante el lapso de una vida en esta tierra es de tan solo 5 puntos, tal incremento en la conciencia individual es un beneficio enorme de por sí. Y como la física teórica avanzada y la dinámica no lineal lo han demostrado, cada ascenso individual también incrementa la conciencia hasta algún grado de todo el mundo en el planeta. Ser más consciente es el mayor don que alguien puede recibir en el mundo. Sin embargo, en un efecto de onda, el don puede regresar a su fuente original. Mientras el nivel de conciencia de la humanidad como un todo se mantuvo en un peligroso calibre de 190 por muchos siglos, de repente saltó al nivel esperanzador de 207 a mediados de los años 80. Por primera vez en su historia, el hombre estaba en terreno seguro para seguir su marcha hacia adelante. Y esta promesa de una nueva esperanza no ha llegado con demasiada antelación. Hoy en día, muchos de los tópicos que hemos discutido están siendo explotados en los medios de comunicación. Número 1. La perversión de la religión hasta el punto de la barbarie política. Número 2. El aumento de la depravación en los crímenes. Número 3. La intervención de niños en la violencia. Número 4. La confusión moral entre políticos. Número 5. La extraña violencia de los cultos. Todos estos temas aparecen tras un telón de fondo teñido por una predominancia de mentiras como tendencia social y una carencia de consenso de responsabilidad individual y colectiva hacia nuestros semejantes. Esta confusión y esta parálisis social se originan en la escasez de normas en las cuales basarse. Esperamos que este libro haya logrado de algún modo llenar un poco ese vacío con lo que es, de hecho, un ensayo en la ciencia de la ética. Por, entre comillas, ética, no entendemos los juicios morales mezquinos sobre lo correcto y lo incorrecto, sino desde una base a la vez objetiva y personal desde la cual podemos tomar decisiones y evaluaciones acerca de la conducta más elevada de nuestras vidas. En un marco social, podemos ciertamente optar por rehusar a la sumisión pasiva a cualquier sistema político que caiga bajo el nivel de 200. Podemos, más bien, aplicar nuestras recién desarrolladas facultades para examinarlo y corregirlo. Ahora es posible, por ejemplo, establecer criterios claros para seleccionar los titulares en las oficinas del gobierno. Cada oficina requiere un nivel de conciencia mínimo específico con el fin de ser eficaz. Cualquier empleado del gobierno que caiga debajo de 200 no resolverá problemas, sino que más bien los creará. El asunto social más importante es cómo uno puede mantenerse compasivo a pesar de conocer la existencia del lado oscuro de la conducta humana. En un mundo relativo, cada uno actúa desde su propio nivel de verdad y, por lo tanto, cree que sus decisiones y acciones son, entre comillas, correctas. Pero es precisamente esta, entre comillas, rectitud, la que hace que los fanáticos sean tan peligrosos. Pero el peligro real para la sociedad no proviene de la intolerancia pública, tal como en los blancos supremacistas, los cuales calibran a 150, ya que este tipo de agravios puede al menos ser supervisado. El peligro realmente grave para la sociedad yace en el entrenamiento silencioso e invisible que conquista la psiquis furtivamente. En este proceso, los campos atractores negativos están cubiertos por retórica y manipulación de símbolos. Más aún, no es el mensaje obvio de la fuerza negativa la que destruye la conciencia, sino el campo de energía que la acompaña. La negatividad extrema de muchos libros populares de pseudo filosofía, por ejemplo, es obvia si uno somete a prueba estos libros. Pero aún, si uno está prevenido, no puede defenderse contra el entrenamiento involuntario de los campos de energía invisibles que se activan cuando se leen estos libros. Uno podría pensar que puede mantener su independencia psíquica al rehusar juiciosamente al ejercicio de dichas lecturas. Pero la sola exposición al material tiene un efecto negativo profundo, que continúa aún después de que el material es rechazado intelectualmente. Es como si dentro de estas influencias negativas estuviera escondido un virus cuya invasión en nuestra psiquis pasara inadvertida. Adicionalmente, a menudo nos despreocupamos, descuidando nuestra vigilancia, cuando encontramos material que asigna sus atributos a lo espiritual o hasta a lo religioso. Y olvidamos que cada crimen atroz del cual el hombre es capaz ha sido perpetrado en el nombre de Dios. Mientras los cultos violentos pueden ser claramente repelentes, los sistemas de creencias que se enmascaran detrás de la piedad son mucho más capciosos, ya que estos corrompen por medio del entrenamiento silencioso de campos atractores invisibles. Aquí es mejor prestar atención a la sabiduría tradicional que nos dice que no debemos temer o luchar contra el mal, sino más bien evitarlo. Pero, para lograr eso, uno tiene primero que poseer la capacidad de reconocerlo. Sócrates decía, en efecto, que sin tal capacidad, los jóvenes, incluyendo la juventud que permanece dentro de cada adulto, son corrompidos por los campos de energía de los atractores bajos. Aunque Sócrates fue sentenciado a muerte por tratar de enseñar esto, su imploración permanece. La oscuridad es disipada al aumentar la luz del discernimiento, no al atacarla. La cuestión decisiva, entonces, es el problema de cómo podemos cultivar mejor el poder y preservarlo de la discreción moral. Nuestra jornada investigativa nos conduce finalmente a la comprensión más crítica de todas. La humanidad carece de la capacidad de reconocer la diferencia entre la verdad y la falsedad. Al rendirse humildemente a esta verdad, el hombre puede estar prevenido de antemano. Cuando admitimos que somos ingenuos y que somos fácilmente seducidos por los sentidos y engañados por los encantos, incluyendo el encanto intelectual, hemos finalmente comenzado a discernir. Afortunadamente, en este mundo de dualidad, el hombre ha recibido una conciencia que le permite detectar instantáneamente lo que es destructivo, advirtiendo a su propia mente, normalmente ignorante, al hacerse evidente por medio de la debilidad de su cuerpo en la presencia de dicho estímulo hostil destructivo. La sabiduría puede finalmente reducirse al simple proceso de evitar lo que nos debilita, pues a fin de cuentas, nada más es necesario. A través de la práctica frecuente de esta técnica, la ceguera espiritual ante la verdad y la falsedad puede ser reemplazada progresivamente por una visión intuitiva creciente. Algunos pocos afortunados parecen haber nacido con esta percepción innata, pues sus vidas permanecen claras e indemnes ante los entrenamientos negativos. Pero, para la mayoría de nosotros, la vida no ha sido tan fácil. En general, pasamos mucho tiempo reparando el daño hecho por los atractores destructivos que actúan como hipnosis. Recuperarse de una simple adicción puede tomar casi toda una vida, tomando en cuenta que la adicción más común e insidiosa es la negación, la cual nos hace perder la luz a través de nuestra vanidad intelectual. Contrariamente a sus ilusiones de grandeza, el intelecto no solamente carece de la habilidad de reconocer la falsedad, sino que también carece absurdamente del poder necesario para defenderse a sí mismo, aún teniendo la capacidad para discernir. ¿Es irreverente, a la luz de la enorme antología histórica de especulación intelectual, decir que la capacidad de razonar presumida por el hombre carece de la facultad crítica de discernir? Todo el campo entero de la filosofía es apenas una evidencia de que el hombre ha luchado y errado por miles de años para lograr el reconocimiento más simple de lo que es verdadero o lo que es falso. O la disertación habría llegado a un consenso hace mucho tiempo. Y está claro desde la conducta humana normal que aún si el intelecto puede de manera confiable llegar a su conclusión básica, todavía le faltaría el poder de bloquear el efecto de los campos negativos. Permaneceremos inconscientes de las causas de nuestras aflicciones mientras que el intelecto inventa toda clase de excusas plausibles hipnotizado por estas mismas fuerzas. Aún cuando una persona sabe desde el punto de vista intelectual que su conducta es autodestructiva, dicho conocimiento no tiene necesariamente ningún efecto disuasivo. El reconocimiento intelectual de nuestras adicciones nunca nos ha dado el poder de controlarlas. En las sagradas escrituras se nos dice que el hombre es afligido por fuerzas invisibles. En este siglo hemos aprendido que los rayos de energía invisibles son emitidos por objetos aparentemente inocuos. Los descubridores del radio pagaron con sus vidas al llegar a esta conclusión. Los rayos X de Roentgen son letales. Las emisiones radioactivas y el radón matan en silencio. Los campos de energía atractores que nos destruyen son de igual manera invisibles y no menos poderosos. pero son mucho más sutiles. Cuando se dice que alguien está entre comillas poseído lo que quieren decir es que su conciencia está dominada por los campos atractores negativos. Por estas definiciones podemos ver que segmentos enteros de la sociedad están entre comillas poseídos por completo que están totalmente inconscientes de sus motivaciones. La sabiduría nos dice que si uno venera ya sea al cielo o al infierno terminará eventualmente estando al servicio de uno o del otro. El infierno no es una condición impuesta por un dios crítico sino más bien la consecuencia inevitable de nuestras propias decisiones. Es decir, es el resultado final de optar constantemente por lo negativo aislándonos así del amor. Los seres iluminados han descrito siempre a las masas de la población como seres entre comillas atrapados en un sueño. La mayoría de las personas son manejadas por fuerzas invisibles y durante la mayor parte de nuestras vidas la mayoría de nosotros estamos desesperados por esta causa. Le rogamos a Dios que nos ayude a aliviarnos de la carga de nuestros pecados y buscamos alivio a través de la confesión. Los remordimientos parecen entretejerse en la red de la vida. ¿Cómo puede ser posible la salvación entonces para aquellos que involuntariamente han quedado enmarañados por tales influencias negativas? De hecho aún desde un punto de vista puramente científico la salvación es definitivamente posible. En verdad está garantizada por el simple hecho de que la energía de un pensamiento amoroso es mucho más poderosa que la de uno negativo. Por lo tanto las soluciones tradicionales de amor y rezos tienen una base científica. El hombre posee dentro de su propia esencia el poder de su propia salvación. La humanidad es una entre comillas aflicción con la cual todos tenemos que cargar. No recordamos haber pedido nacer y por consecuencia heredamos una mente tan limitada que difícilmente es capaz de distinguir lo que apoya la vida de lo que la lleva a la muerte. La lucha entera de la vida es trascender esta miopía. No podemos entrar en los niveles más altos de la existencia hasta que avancemos en la conciencia incluyendo el punto en donde superemos la dualidad y ya no estemos atados a la tierra. Tal vez es debido al deseo de la voluntad colectiva de trascender que hemos merecido finalmente la capacidad de descubrir una brújula innata que nos aleja de la oscuridad de la ignorancia. Necesitábamos algo muy sencillo que pudiese pasar por encima de las trampas que nos tiende el astuto intelecto por las cuales hemos pagado un precio tan alto. esta brújula sencillamente diría sí o no. O sea, nos diría que lo que está alineado con el cielo nos fortalece y lo que está alineado con el infierno nos debilita. El omnipresente ego humano no es realmente un entre comillas yo en absoluto sino que es apenas un entre comillas eso. Ver a través de esta ilusión revela una broma cósmica infinita en donde la misma tragedia humana es parte de la comedia. La ironía de la experiencia humana está en la ferocidad con la que lucha el ego para preservar la ilusión del yo separado e individual aun si esto no es solamente una imposibilidad metafísica sino además la fuente de todo sufrimiento. La razón humana se agota a sí misma sin cesar para explicar lo inexplicable. La misma explicación es una verdadera comedia tan disparatada como tratar de ver la parte trasera de nuestras cabezas pero la vanidad del ego no tiene fronteras y se infla aún más con cada intento de encontrarle sentido a lo que no lo tiene. La mente en su identidad con el ego no puede por definición comprender la realidad. Si pudiera se disolvería de inmediato al reconocer su propia naturaleza ilusoria. Es solamente más allá de la paradoja del ego trascendente de la mente que perdura lo que es auto evidente y deslumbrante en su infinita perfección. Y entonces todas estas palabras son inútiles. Pero quizás desde la compasión por la ceguera de los demás podemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos y entonces la paz aseguraría nuestro futuro. Nuestro propósito en la tierra permanece oscuro, pero el sendero por delante está claro. Con el nivel de conciencia de la humanidad, finalmente sobre 200, podemos esperar grandes transformaciones a lo largo de la cultura humana, mientras la humanidad se vuelve más responsable de sus conocimientos y por lo tanto de sus obras. Nos hemos vuelto completamente justificables, sea que nos guste o no. Estamos en el punto de la evolución de nuestra percepción colectiva en donde podemos hasta asumir el dominio de nuestra propia conciencia. La humanidad ya no tiene que resignarse a pagar pasivamente el precio de su ignorancia o, si no, su conciencia comunal no se hubiera elevado hasta este nuevo nivel. De ahora en adelante el hombre puede optar por dejar de ser esclavo de la oscuridad. Su destino puede entonces ser certero. Gloria in excelsis Deo. Gloria a Dios en las alturas. ¡Gracias! Gracias por ver el video